hola qué tal amigos cómo están nuevamente estamos con ustedes y ahora vamos a aprender en este 2020 a cómo cambiar la plantilla de nuestro tema de blogger inicialmente hemos escogido una de las plantillas predeterminadas por la aplicación como estamos viendo es atractiva pero no es muy comercial lo que ahora vamos a hacer es cambiar totalmente la visualización la que tenemos instalada es la plantilla Soho ahí tenemos una vista preliminar para escritorio y para dispositivos móviles nuestro objetivo es optimizar nuestro trabajo con blogger nos vamos a este botón crear o restablecer una copia de seguridad lo primero que vamos a recomendar es descargar una copia de seguridad de nuestro tema por si acaso tuviéramos alguna dificultad en el proceso de poder realizar algunos cambios seguidamente a esto una vez de que ha descargado que es algo extremadamente fácil vamos a hacer clic en sube un tema de un archivo de tu disco duro hacemos clic en seleccionar buscamos dónde está el archivo lo escogemos generalmente los archivos con los que trabaja blogger las plantillas tienen una terminación xml como se puede apreciar entonces escogemos el archivo seleccionado le damos clic en abrir y finalmente presionamos el botón subir en unos segundos y dependiendo de la velocidad del internet vamos a ver de que la previsualización de nuestra página web ha cambiado volvemos a nuestra página le damos actualizar y ya se deberían notar los primeros cambios y ahí está la nueva plantilla que hemos instalado y que debemos configurar para optimizar nuestro trabajo con blogger volvemos a nuestro menú porque ahora debo hacer una observación generalmente el tema viene optimizado para dispositivos móviles es decir la primera opción siempre o casi siempre está activada dice sí mostrar el tema para dispositivos móviles pero lo que debemos hacer para darle un aspecto mucho más profesional es hacer clic en no mostrar el tema para ordenador le hacemos clic en mostrar el tema para dispositivos móviles veremos que ha cambiado la forma en la cual presenta el diseño de la plantilla y es un retroceso muy grande por lo que vamos a hacer clic en mostrar el tema para ordenador en los dispositivos móviles le damos clic en guardar y ya tendremos una vista mucho más atractiva para nuestros dispositivos móviles sin embargo el problema que tendremos posteriormente conforme vayamos construyendo la página es que con vídeos con imágenes y con material que vamos a subir a la web se va a hacer un poco más lenta para dispositivos móviles pero se va a ver muy atractiva visualmente si es que ponemos la misma versión de escritorio para móvil ahora también blogger nos ofrece la posibilidad de trabajar con el nuevo perfil de blogger que es de lo que estaremos hablando en otro vídeo más adelante hasta aquí hemos llegado con este material no olvides darle like y suscribirte que estaremos con muchas sorpresas